¿Qué es lo que se ha hecho en el hospital? Hay cierta dificultad operativa de lo que era cirugía, si era cabeza y cuello, si era percutánea, si era cirugía laparoscópica, bueno, crear un departamento quirúrgico significa nuclear todas las disciplinas quirúrgicas en un solo grupo de trabajo. Esta unificación permite darle mayor operatividad, pero al mismo tiempo darle mayores soluciones al paciente porque, como ustedes podrán observar en el caso puntual de esta paciente que va a ser intervenida por una meloblastoma, intervienen y trazan todos los servicios quirúrgicos que se tienen que nuclear y que tienen que estar ordenados y armados. Justamente el departamento persigue ese fin, ordenamiento, armado, pero tiene un segundo fin que no es menor. Cuando uno departamentaliza, el jefe de departamento forma parte del comité de hospital. ¿Qué quiere decir esto? El departamento forma parte de las decisiones que el hospital va a ir tomando porque trae a su colectivo, que son todos sus representados del departamento, a las decisiones del hospital. ¿Son 11 los departamentos que se van a formar? Son 11 los departamentos, no se forman de un día para otro, se comienza un proceso de departamentalización. Consideramos que visto este hecho histórico, que es justamente poner toda la tecnología disponible que van a poder observar ahora en los modelos justamente de proyección tridimensional, lo que van a poder observar en la mesa es la realidad de la paciente en moldes. Bien, comenzamos por cirugía por esto y así seguiremos con cada uno de los departamentos del hospital hasta que logremos justamente llegar a los distintos puntos finales, como es nuclear, incluso hasta los auxiliares dentro del hospital. ¿Cómo va a trabajar la ULP con el hospital? Y bueno, nosotros aportaremos todo lo que es el conocimiento que tenemos en robótica y en el área de impresión 3D, o sea, todo lo que es el diseño óseo, en este caso del caso de esta paciente que uno está viendo, o sea, que se ha realizado todo con impresoras 3D y bueno, desde ese aspecto y capacitar, o sea, todo lo que sea el personal del hospital para que trabajen con estas tecnologías que realmente son tecnologías de punta y bueno, que nuestros docentes o sea, actualmente las usan para desarrollar diferentes aplicaciones en la robótica.